Fuimos a Río dos mil dieciséis, este año vamos a Buenos Aires dos mil dieciocho, Lima dos mil diecinueve, estamos rumbo a Tokio dos mil veinte, todo lo que tenés que saber de los deportes olímpicos está acá, rumbo a Tokio dos mil veinte. Mil veinte, con Diego Gómez. Big Jagger, Pancho, Pancho Duos, Chori Lomo, Big Jagger, vos conocés, Big Jagger, frente a la plaza, Big Jagger, sé que te gusta. Próximamente, Big Jagger Pisa, Ilia 78, donde comienza la avenida, también te va a gustar, Big Jagger. Si pensás en tu futuro y en el de los demás, entonces estudia en el IFDC San Luis, profesorados con títulos de validez nacional, pronta salida laboral, cuatro años de duración, enseñanza gratuita, con becas provinciales y nacionales, acceso directo y personalizado con los profesores. IFDC San Luis, formando para formar, avenida La Finur, novecientos noventa y siete San Luis. Hola Olímpico, nueva edición de Rumbo a Tokio, con parada especial en Buenos Aires, el próximo 6 de octubre, la cita mundial de los jóvenes, categorías U18. U18 significa under 18, debajo de los 18. Por eso es que, lo comentaba ayer el profesor Miguel Amante, dando una charla, una capacitación sobre básquet 3x3, que va a ser una de las disciplinas que va a estar en el Parque Olímpico, que va a estar ubicado en Puerto Madero, que hace cinco años se comenzó con una estandarización, que se buscó un scouting de chicos buscados en las escuelas, por medida, por capacidad, para llegar a esto, que es la Olimpíada de los jóvenes, los Juegos Olímpicos de la Juventud. Hoy te vamos a hablar de un deporte que nosotros no lo registramos, sobre todo nosotros los mediterráneos, o los que estamos adentro, pero que tenemos muchos lagos, y lo que no registramos es la navegación a vela. Sí, a veces el windsurf, que es lo que tomamos por navegación a vela, pero hay muy pocos veleros, hay muy pocos veleros olímpicos, hay muy poca actividad para una o dos personas a vela, que terminan siendo en Argentina muy importantes. Lange y Carrioli, en su medalla de oro de Río de Janeiro, el Camao Espíndola, también con Lange. Es importante, pero nosotros a veces no las vemos, o no las queremos ver. Nosotros hoy te vamos a contar una nota que se llama Velas hinchadas de alegría. La porteña Teresa Romairone y el sanpedrino Dante Cittadini se quedaron con el oro en la clase NACRA 15, en el Mundial ISAF en Estados Unidos, como preparación para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Además, Juan Pablo Cardoso se corgó la de plata en la láser radial. Notable fue la cosecha de la delegación argentina en el Mundial ISAF, disputado en Corpus Christi, Estados Unidos, entre el lunes 16 y el viernes 20 de julio. El equipo, que terminó en la séptima posición entre 66 naciones participantes, se trajo de las aguas texanas dos medallas. La de oro le correspondió a la dupla conformada por la porteña Teresa Romairone y el sanpedrino Dante Cittadini, quienes se impusieron en la clase NACRA 15 con tal autoridad que el oro estaba asegurado antes de diputar la décima tercera y última regata. Los pibes argentinos son firmes candidatos a un podio en la prueba de estos catamaranes que se celebrará en San Isidro como parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en octubre próximo. La otra presencia nacional la aportó Juan Pablo Cardoso, representante del YAT Club de Olivos, quien se corregó la plata en láser radial tras escoltar al neozelandés Jot Armit. Delfina Dali fue vigésima séptima en la prueba femenina. En la clase RSX, Marcos Quiroga ocupó la cuarta posición muy cerca del podio y en el vigésimo noveno puesto masculino, Tomás Fite y Felipe Consentino terminaron en el décimo segundo lugar mientras que Inés Viloche y Lucía Miranda se ubicaron en el puesto número 18 entre las chicas. En 4'20 María Montalbano y Paloma Gutiérrez quedaron en el décimo tercer lugar, Escalón en la competencia femenina y Liguel Gómez y Armando Sivini décimo cuartos en la masculina. Si bien esos números parecen lejanos, son 66 competidores. RSX de Marcos Quiroga que ocupó la cuarta posición, eso lo conocemos, es Winself. Insisto, este es el deporte que no solemos mirar, pero que nos suele traer medallas y de las interesantes. Momento de la música, una música que también no solemos escuchar, pero es el puesto número 77 según la revista Rolling Stone y es para El Nuevo Camino del Hombre, Animal. Llora el cielo indignado, limpias de suelo magro, sudor y sangre corren sobre el camino del hombre. Ansiedad motora, sentimiento común, disparando furia para que nadie estorbe. Y a ganar lo peor, sintiendo la ley del mundo. Y a nadie lo hace igual que un trabajo duro. Jugando cartas llenas de esfuerzo en cara de un juego. Se nos tranquilo, vemos mejor al terreno. Hoy naciona todo lo que necesitaremos para andar. Yo he llegado, soy bien atento, pionero de tu propio tiempo. Atravesando como el sueño, la nube triste y silencioso. Valor, valor, valor. Valor, valor. Valor, valor. No beberé los exhaustosки otro. Lo que nos gusta se transforma en visión, Empañando el vidrio de la realidad Tomando una parte para hacerla tuya Descubriendo un mundo para engendrar tu placer. Para acabar Cuidados, soy bien atento Pioneros en tu propio tiempo Atravesando como el trueno La nube triste, silencioso Valor 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 Si pensás en tu futuro y en el de los demás entonces estudia en el IFDC San Luis Profesorados con títulos de validez nacional Pronta salida laboral Cuatro años de duración Enseñanza gratuita con becas provinciales y nacionales Acceso directo y personalizado con los profesores IFDC San Luis, formando para formar Avenida La Finur 997 San Luis Big Jagger, Pancho, Pancho Duo, Chori Lomo Big Jagger, vos conocés Big Jagger, frente a la plaza Big Jagger, sé que te gusta Próximamente, Big Jagger Pisa Ilvia 78, donde comienza la avenida También te va a gustar Big Jagger Te veníamos contando un poco de los deportes que no solemos ver ¿No? ¿Qué cosa esta? A veces tenemos estas vendas argentinas de fútbol Que no nos dejan ver dos metros más allá Bien, nos vamos a meter un poquito en Buenos Aires 2018 Entrada en calor para octubre Sol Ordaz, Dante Cittadini, Victoria Zaputo, Teresa Romairone Las chicas que te hablábamos recién Fueron jóvenes atletas que participaron en el relevo de la llama olímpica de la juventud En el centro acuático La llama olímpica, te lo decíamos El 24 salió desde Grecia Del estadio Panathinaikos en Atena Y ya está recorriendo Argentina ¿Quién arrancó con eso? Juan Curuchet Comenzó con el relevo Y más tarde le correspondió a Sebastián Crismanich Otro olímpico argentino Pero no solo los dos campeones olímpicos Tuvieron el honor de portar la antorcha olímpica de Buenos Aires 2018 En la ceremonia de recepción Que se realizó este jueves En el centro acuático del Parque Olímpico de la Juventud En el relevo además Participaron cuatro jóvenes atletas Que se preparan para representar a Argentina Sol Ordaz Y Victoria Zaputo por un lado Y los que te nombrábamos en el bloque anterior El San Pedrino Dante Cittadini Y la porteña Teresa Roma Irone Que acaban de ganar el NACRA 15 en Estados Unidos Vivieron un momento inolvidable Que les sirve como la entrada en calor Antes que el 6 de octubre Se levante oficialmente el telón Fue un momento emocionante Mis papás compitieron en los Juegos Olímpicos Ahora me toca a mí Y lo espero con ansiedad Quiero que llegue la hora de salir al agua Explicó la remera Ordaz Que recibió la antorcha de manos de Curuchet Y corrió hasta una de las esquinas del centro acuático Después fue el turno de Cittadini Reciente campeón mundial de NACRA 15 Junto con Roma Irone Una de las esperanzas de la vela argentina Para Buenos Aires 2018 Me siento feliz de haber participado En la recepción de la Llama Olímpica Este recuerdo nos va a quedar para toda la vida Estoy muy contenta Es un orgullo que me hayan elegido Para formar parte de este primer relevo También me pone feliz que los Juegos Olímpicos de la Juventud Se puedan realizar en nuestro país Explicó la boxeadora Zaputo Que habló sobre el escenario y demostró su emoción Roma Irone, compañera de Cittadini en NACRA 15 Llevó la antorcha hasta el pebetero Y desató la gran ovación del mediodía Siento muchas cosas juntas Me genera orgullo y me da más ganas Creo que es una motivación Después de tanto esfuerzo que venimos haciendo Ya sabemos que falta poco ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué placer que tiene que ser Aportar esa medalla? Vamos a ir buscando alguna otra noticia que tengamos Pero por ahí nos vamos a ir A algún otro país A alguna otra disciplina Quizás sea el momento de contarte algo de África Más precisamente de Ruanda Y esto no es poca cosa Porque que ellos clasifiquen algo Realmente suele ser noticia Y eso es lo que te vamos a contar ahora La dupla femenina del Beach Volley Obtuvo el primer pasaje del país de Ruanda A Buenos Aires 2018 Tras haber llegado a la final de los Juegos Afrinjanos De la Juventud en Argelia Buenos Aires 2018 se prepara para recibir A 206 comités olímpicos nacionales Del 6 al 18 de octubre Que participarán de la competencia Y estarán representados por los 3.998 jóvenes Uno que tiene pasaje garantizado Para viajar hacia la capital argentina Es Ruanda Y todo gracias a su dupla femenina De Beach Volley Valentine Munecero Y Penélope Musaibimana A ver si lo leí bien Musaibimana Está bien Que en 2017 habían logrado Una histórica medalla de bronce En los Juegos Juveniles De la Mancomunidad Realizado en Bahamas Ahora le dieron otra gran noticia A su país al llegar a la final De los Juegos Africanos De la Juventud Que se disputan En Argelia Las chicas de Ruanda Consiguieron la clasificación A los próximos Juegos Olímpicos De la Juventud Después de jugar un gran torneo En la Arena de Argelia En su grupo Terminaron invictas Con las victorias Sobre Sierra Leona Camerún República Democrática del Congo Y Kenia Mirá Lo importante Que es Para el mundo Y para cada país Un Juego Olímpico De la Juventud Estoy mirando la foto Que la podés ver En nuestra página de Facebook Juegan contra chicas Que tienen túnica Que es muy probable Que sean de Egipto O alguno de esos países Van a estar Las chicas de Ruanda En Buenos Aires 2018 Momento de la música Tema número 78 De los más escuchados Gullot y Turri y Tot El grupo Hit La calle es su lugar Ella es amiga de un pordiosero Y toman fetas Cuando está mal Sin su cuna Funtriz y agujero ¿Cuál es la culpa Que debe pagar? Nadie me dijo que venía primero Y a qué teléfono contestar Gente sucia encontró en su ruta Y a hierro y fuego aprendió a jugar La calle es su lugar La calle es su lugar Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno Ni por veinte Ni por cien No, no me hablen del camino del diablo De la búsqueda De la búsqueda del placer Ella lucha con su dinero Vende su tiempo sin mirar a quien La calle es su lugar La calle es su lugar Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno Ni por veinte Ni por cien Ana 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 Puede ser feliz Igual Ana 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 Puedes ser feliz Igual T-A T-A Gracias por ver el video. 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 Entonces estudia en el IFDC San Luis. Profesorados con títulos de validez nacional. Pronta salida laboral. 4 años de duración. Enseñanza gratuita. Con becas provinciales y nacionales. Acceso directo y personalizado con los profesores. IFDC San Luis. Formando para formar. Avenida La Finur 997 San Luis Bloque de cierre y nos vamos por un momentito a Lima 2019 Estamos intentando armar modestamente el viaje Si sabes de alguien que nos pueda hospedar en Perú Más precisamente en Lima En un cuartito, te lo agradeceríamos Lo estamos haciendo, vos sabés que, bien bien a pulmón Lima 2019 Carlos Neuhaus ha sido inhabilitado por dos años Con esta información te queremos mostrar que en todos lados se cuecen habas Y de las grandes La inhabilitación por dos años se la impuso el Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte del IPD Dicho castigo no afecta su cargo en el COPAL El Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte Emitió este miércoles un fallo que castiga a Carlos Neuhaus Presidente de la Comisión Organizadora de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 COPAL La COPAL es la Comisión Organizadora de los Panamericanos Con dos años de inhabilitación como dirigente deportivo Con esto, ¿peligra la organización de los Juegos Panamericanos? Neuhaus lidera la COPAL y al recibir un castigo de este tipo supondría que quede fuera de este organismo Y las obras queden paralizadas Pero no Una fuente de la COPAL señaló que el castigo que recibió Neuhaus es solo a nivel de federaciones deportivas Por lo que su cargo como máxima cabeza de la COPAL no está en peligro Y las obras de Lima 2019 continuarán de forma normal según los plazos establecidos La COPAL es parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Y Carlos Neuhaus no tiene rango de dirigente deportivo Es un funcionario público con un cargo que tiene caducidad Cuando los Juegos Panamericanos de Lima 2019 culminen La COPAL se desactivará, expresó la fuente del comercio Increíble, ¿no? El jefe está suspendido Pero aquí no ha pasado nada Lima 2019 Allá vamos Como vos Y con vos Olímpico Realización Integral Good Music Argentina ¡Gracias! 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 Gracias.